Antes de entrar directamente en el caso del Edicto de Telepino, voy a hacer otro comentario de presentación de la unidad 3, como para que organicemos los contenidos, pensemos con qué nos vamos a encontrar allí en materia de fuentes, qué cosas van a estar representadas a través de la interpretación de nuestras fuentes, qué aspectos de estos estados antiguos, de estas sociedades estatales antiguas. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, es que estos estados antiguos podemos estudiarlos desde el punto de vista de las hipótesis que ustedes han visto, por ejemplo, en Redman, cómo explicar el surgimiento, hay hipótesis aportadas por los arqueólogos, hay reflexiones teóricas como las de Godelier, cuando habla de ese juego entre la violencia y el consentimiento, y los matices que tienen uno y otro, que son variados, o lo que puede pensar Clastres acerca de esa existencia de una fractura entre las sociedades primitivas y las que tienen estados, o las características de ese jefe que en realidad no tiene tanto poder como autoridad o prestigio, sustentado en esa deuda que tiene con su gente, con su comunidad que es la que lo deja estar y lo sostiene en ese lugar de jefe, más allá de estas reflexiones sobre una caracterización o el surgimiento, las hipótesis, también lo que estamos pensando o lo que estamos viendo es que los estados no son solamente su élite dominante, y es lo que va a saltar en estas fuentes cuando las analicemos, lo que en realidad vemos en la unidad tres, más allá de las explicaciones de cómo surjan o no, es qué relación tienen esos estados antiguos con estas comunidades que ya sabemos que son preexistentes a estos estados, que son transformadas seguramente por la acción de estos estados, y que van a perdurar incluso cuando los estados pasen por crisis, cuando colapsen, para usar alguna palabra que es un poco un estereotipo que hablaremos más adelante, cuando se produzca algún tipo de colapso, las famosas comillas caídas de los imperios, de los reinos, que tenemos tantas en la sucesión de acontecimientos que vemos, hay un sector que está dominando, o un pueblo X y después esto es reemplazado, una dinastía reemplazada por otra, y hay una manera de explicarlo y demás, pero la comunidad sigue existiendo, como dice Marx en las formaciones económicas precapitalistas, están por allí debajo, con su modo de vida y con sus ciclos y con sus formas de subsistencia y sus intercambios, siguen subsistiendo por debajo de las tormentas que se dan, como diría él, en la parte superior, que son los conflictos dinásticos, las disputas por el poder, las disputas entre facciones, que también las vamos a ver en acción, de estos estados antiguos. Entonces es importante que los pensemos, y así estaría en parte planteada la unidad, como relaciones entre los estados y las comunidades. Y esas relaciones, creo haberlo mencionado, pero lo traigo a colación otra vez, porque es lo que va a aparecer en muchas de las fuentes, son relaciones que tienen que ver con algunas muy materiales, muy concretas, el tributo, que es la entrega en especie, es una forma de relacionarse las comunidades con el Estado, a través del tributo, a través de la prestación personal obligatoria, que es una actividad temporal, regular, que implica un reclutamiento de la mano de obra, que implica una planificación, es decir, saber para qué se la recluta, hay proyectos, y esto tiene que ver con las capacidades de estos estados antiguos, con lo que Michael Mann llama su poder infraestructural, esa capacidad de imponer las decisiones, pero porque tienen ciertos medios, como la escritura, el calendario, el poder hacer el cálculo, conocen de matemática, conocen de geometría, pueden calcular la superficie de un campo y en base a eso cuánto puede producir, según la cantidad de miembros que tiene una familia, entonces se puede hacer un censo y con todos esos datos una planificación, entonces esto hace a estos aspectos materiales, a calcular el tributo y la gente necesaria para la otra relación, que es el tributo en trabajo, esto es lo que se llama la prestación obligatoria, prestación personal obligatoria, que es periódica, es decir, en los momentos en los que la mano de obra de las comunidades no está ocupada con las tareas agrícolas, que son, hay momentos del ciclo agrícola que son muy demandantes, es decir, hay que estar allí presente en los campos, en los momentos en los que no son tan necesarios para las actividades agrícolas, pueden ser reclutados, por ejemplo, para construir diques, canales, caminos, reconstruir la muralla de la ciudad, que era una actividad muy importante, tanto en la franja de Siria y Palestina, como en el antiguo Irak, las ciudades, la ciudad con la muralla en esos lugares, entonces a veces es necesario reconstruirla, repararla, en fin, hubo otro tipo de actividades, armar una expedición guerrera, se necesita un grueso de reclutas, digamos, el grueso de los soldados, bueno, cómo se obtienen, y a través de un sistema de reclutamiento que ya está organizado por los funcionarios estatales, por los escribas, y se sabe cuántos hombres se puede llevar de cada aldea para armar la expedición, porque hubo un censo previo, entonces esa es una forma de relacionarse las comunidades con los estados, vemos como el conjunto, no hablamos del estado aparte, sino hablamos de las relaciones, el tributo, la prestación obligatoria, otra forma de relacionarse es a través de las leyes, ustedes ya han visto leyes, han visto códigos, código del Deuteronomio, código de Hammurabi, el código de Shnún, las leyes escritas, eso es la ley, está escrito, en algunos casos es la vieja norma consuetudinaria de las comunidades, sobre todo en lo que hace referencia al mundo familiar, al lugar de los varones y de las mujeres, los padres y los hijos, el esposo, la esposa, en fin, todas esas cosas no son imposiciones ni de Hammurabi, ni de Lipi Tishtar, ni de ninguno de los reyes que hizo códigos, ni de Ur-Namu, ninguno de ellos, tiene que ver con las bases de la sociedad, hay otras leyes que son más coyunturales para problemas concretos que por ahí se presentaron en algún reinado, y bueno, eso aparece en el articulado de los códigos, pero digo, en muchos casos, sobre todo en lo que hace a las relaciones familiares, la ley, lo que está escrita, es poner por escrito la norma, lo que no está escrito, pero todo el mundo sabe qué es y cómo se procede, cada uno conoce su lugar en el mundo, cada uno sabe quién es pariente o no, como decía Sonavent, y qué implica ese parentesco, qué obligaciones le implica, qué actitudes debe tomar, qué derechos tiene, podríamos decir hoy, qué cosas se puede hacer o no, en virtud de las normas que rigen en esa sociedad, acuérdense del Génesis 34 y del rapto de Dina, que comenté en otra grabación, la frase de los hermanos, esa es la voz de la comunidad, esto no se hace, cuando se enteran de lo ocurrido con su hermana, esa es la voz de la comunidad, o cuando vimos la viña de Nabot, y Nabot dice ante el rey que quiere sacarle la viña, ofreciéndole algo, bueno, como para dejarlo conforme, la frase de Nabot es la expresión de la comunidad, líbreme Yahvé de que yo te dé la heredad de mis padres, la tierra no, porque es ancestral de mi familia, eso es una norma, y eso, digamos, la ley escrita, en algunos aspectos, por eso menciono, tiene que ver con las normas de la comunidad, en otros artículos lo que hay por escrito son imposiciones que vienen del Estado, pero también digo, la legislación es una de las formas de la relación entre las comunidades y los Estados, como lo es el tributo, como lo es la prestación obligatoria, bueno, así es la ley, y luego tenemos otra forma de relación, que es el mundo de las creencias, con otra palabra podríamos decir, bueno, la ideología es otra forma de relación, entonces, por ahí podemos hacer camino, buscar indicios acerca de qué podían pensar las comunidades orientales, de quiénes eran sus jefes, digamos así, qué es un faraón para los egipcios, o qué es un ensi, o un lugal, el rey, en el antiguo Irak, o en la zona de Siria y Palestina, o para los eteos, o para los persas, cuál es la imagen de la realeza y cómo se lo legitima, claro, hay cosas que son textos por ahí que han quedado, o imágenes, en donde uno puede imaginar que ha habido una manipulación oficial, es decir, en el deseo de legitimación, la intención de legitimarse, es legítimo que yo esté sentado en este trono, elaboro alguna fundamentación ideológica, pero lo que tenemos que pensar es que esas fundamentaciones ideológicas están basadas en creencias, las creencias a lo mejor al ponerse por escrito se manipulan, se modifican, pero hay un núcleo que viene del corazón profundo, de las raíces profundas de las comunidades, de su forma de pensar, de su forma de vivir y de su forma de ver el mundo, ahí volvemos a ese texto de Baudelieu de los procesos de la constitución y la diversidad y las bases del Estado, ese juego entre la violencia y el consentimiento, y la elaboración de una fundamentación que sea aceptable para todos, para que presten su consenso, hay que pensar por qué han perdurado tanto, y acá podemos traer acolación, algo que tiene que ver con aspectos políticos y económicos, las formas antiguas de ver a estos estados a través del modo de producción asiático, que es una mirada, la mirada tradicional, porque hay como dos versiones, la versión dogmática, digamos, del marxismo más cerrado, por ahí de la década del 50, 60, por ahí, que pensaba el modo de producción asiático como una etapa previa al mundo del esclavismo griego romano, pero caracterizado por, desde el lado del poder, el despotismo, el famoso despotismo oriental, como dice Liberani, bueno, es un mito, y desde el lado de la población, bueno, el estado de esclavitud generalizada, los vemos a todos como esclavos sumisos, sometidos, este estereotipo se fue modificando, y seguimos usando el modo de producción asiático como concepto, pero para explicar estas relaciones entre la población y sus autoridades en los reinos orientales antiguos, pero justamente ahora la visión es esta otra, la de la relación entre los estados y las comunidades, en donde las comunidades no están exentas de resistirse o de rebelarse, es muy diferente la mirada sobre el modo de producción asiático en estas versiones más modernas, que las viejas versiones de los 50, por ejemplo, en donde bueno, es la esclavitud generalizada, y la imagen cual es, agachan la cabeza y no se pueden levantar, no pueden rebelarse, no hay opinión, bueno, con las fuentes que vamos a ir viendo, en algunos de los casos podemos detectar, podemos leer entre líneas y percibir que en algunos momentos esas bases comunales tenían expresiones de disconformidad, en algunos casos bastante extremas, esto un poco como para aludir a la presentación de la unidad 3, y después nos podemos ir, sí, a nuestro estado secundario, el caso Eteo, en donde vamos a tener que pensar en quiénes son los antecesores, digamos, de este reino Eteo o Itita, si es un estado secundario, qué había antes allí, y ahí me tengo que ir a más o menos una documentación que tenemos entre 1800 y 1600 antes de Cristo, que hace alusión a unas llamadas, comillas, comillas, colonias de mercaderes asirios, que viajaban desde el reino asirio, mirando el mapa pensemos del lado del Tigris, más hacia el este de este antiguo Irak o Mesopotamia, allí hay como uno, tiene, geométricamente sería una especie de triángulo, ese reino asirio, entre 1800-1600, sabemos, quedó mucha documentación que se encontró en Anatolia, que también se llama Capadocia, la región, por eso algunos hablan de las tablillas de Capadocia, miles de tablillas, que aluden a las tareas que desempeñaban unos mercaderes asirios, que solían viajar desde Asiria, Asur, hacia Anatolia, es decir, hay que recorrer todo el norte de esa antigua Mesopotamia hasta llegar a Anatolia, en busca de cobre y llevando algunos bienes que consideraban los que estaban en Anatolia como valiosos, que provenían de esta zona del antiguo Irak, podían ser textiles asirios, a veces buscaban textiles antes de ir a Anatolia, se dirigían hacia el sur, hacia Babilonia, y llevaban los textiles babilonios, que seguramente tendrían algún otro estilo y que serían interesantes para ofrecer, y algunos otros bienes, y con eso iban hasta la meseta de Anatolia, en donde tenían un centro de organización que era Canesh, la ciudad de Canesh. Es una antigua ciudad que hay ahí, en Anatolia, en donde se han encontrado justamente estos miles de tablillas en donde aparecen todas las transacciones que hacen estos mercaderes, las órdenes que tienen desde el palacio, desde Asur, antes de emprender todos estos viajes, más o menos esto permite calcular el tiempo que pasaban en Anatolia, hasta que hacían contacto con las poblaciones locales, ofrecían los productos, conseguían la mano de obra local para la extracción del cobre, que esto era básicamente lo que les interesaba, y lo que aparece en las órdenes que tienen, la cantidad de cobre minuciosamente calculado, para qué fecha y cuánto cobre, para qué fecha tiene que estar de regreso en Asiria. Entonces todo esto da lugar a un montón de tablillas administrativas, hay, como diríamos, esta colonia principal de mercaderes asirios, como una especie de asamblea para discutir los asuntos en común, porque se manejan allí localmente, tienen las órdenes básicas desde Asiria, pero una vez que están lejos por varios meses, a veces es la mitad del año en Anatolia y la otra mitad en Asiria, tienen que tener una cierta autonomía y tomar las decisiones de acuerdo a los problemas que se vayan presentando. Y hay otras, como subsidiarias, digamos así, de esa colonia principal de Kanish, que son como pequeñas colonias hijas con este, los mercaderes asirios que recorren Anatolia y van viendo la manera de obtener el cobre, pactando con las diferentes aldeas, porque tienen que conseguir la mano de obra local y bueno, dejarlos más o menos satisfechos con las cosas que llevan para intercambiar en las caravanas desde Asiria. Más allá de la discusión de si eran mercaderes comillas privados, comerciantes privados, parecen más funcionarios porque tienen órdenes claras, además pensemos que si el núcleo es de su trabajo, es la obtención del cobre, pensemos que el cobre es una parte necesaria en la aleación de cobre más estaño que da bronce. Los asirios son guerreros desde muy antiguos, antes de ser el gran imperio asirio en el primer milenio tienen intenciones de expandirse, a veces sale un poco mejor, bueno finalmente en la mitad del primer milenio, siglos 8-7 antes de Cristo, se produce la gran expansión y tenemos el imperio asirio. Pero ustedes recuerden que hacia 1800 tenían los archivos de Mari y de los janeos, y Mari en ese momento es una dependencia de Asiria, digamos Asiria se ha expandido, este rey Yamshadad ha puesto en Mari a su hijo como gobernador y le dice las órdenes, toma 400 soldados sanos de entre los auxiliares de Hana, ahí había llegado Asiria hasta el Éufrates, había abarcado el reino de Mari, ese rey Yamshadad. Bueno, más o menos para esas épocas hay estas idas y venidas de mercaderes asirios, no se trata de una dominación política, por eso colonias, pongamos entre comillas, son asentamientos asirios y contactos frecuentes con la gente de Anatolia y mucho trabajo de tipo administrativo, registrar todas esas transacciones, los nombres de los mercaderes, que todos son conocidos para el Palacio, que quiere las armas de bronce, por eso necesita el cobre también y por eso hay un cierto control, si bien al irse tan lejos tienen cierta autonomía, porque habrá decisiones que tienen que tomar en el momento y que no hay tiempo de consultar por la lentitud de las comunicaciones, tienen un porcentaje, digamos, un margen de autonomía esta gente, pero no dejan de ser asignados por el Palacio y con esos bienes en particular, el tema del cobre, determinado así por cantidades y la fecha en la que tienen que estar de vuelta y demás, hay muchas cartas sobre eso. Entonces fíjense que sobre esa base aparecen estos indoeuropeos, que son los Eteos, hay varias tribus, los Luguitas, los Palaitas, los Eteos, van entrando en el Asia Menor y terminan unificándose bajo, digamos, el comando de estos Eteos, pero hay toda esta tradición, por eso es un estado secundario, cuando se forma el reino antiguo Eteo, qué casualidad, su primera capital es Canes, donde había estado esta asamblea de mercaderes, digamos, la sede principal, la importante, en la meseta de Anatolia, y bueno, esa es la primera ciudad en donde los Eteos tratan de establecer una administración, después construyen su propia capital en una zona alta y amurallada, que es Jatullas, que va a aparecer en este edicto de Telepino. Pero toda esta explicación tiene que ver con este asunto de un estado secundario, por qué decimos esto de los Eteos, y bueno, porque han conocido, al llegar a Anatolia, hacia Menor, una tradición administrativa que ya llevaba un tiempo. Reitero, los Eteos son indoeuropeos de la primera oleada indoeuropea del 2000, más o menos, la que trae el carro de guerra y el caballo al oriente, es uno de los tantos grupos, pero este es el que termina siendo conocido porque se asienta, los otros son los Arios, que terminan fundando otro estado que se llama Mitanni, el reino de Mitanni, en el norte de la Mesopotamia. Entonces esta sería nuestra primera forma de estado secundario, el caso Eteo, en el centro de Asia Menor, y tenemos un decreto que da uno de sus reyes alrededor de 1525, está por terminar, si vemos la periodización que ustedes deben tener en la guía 2, alrededor del 1500 termina ese reino antiguo, ha empezado entre 1650, por ahí 1600, y llega hasta 1500. Un poco antes, 1525 a.C., hay un rey que se llama Telepinu, que da este dicto. En este dicto hay una estructura narrativa, que la vamos a ver en alguna otra fuente también, que es el justificar o legitimar, por ejemplo en este caso el lugar que ocupa este rey, mostrando alguna situación previa de desorden donde están ocurriendo cosas que no están bien, o que son injustas, abusos o arbitrariedades. Y un pasado más remoto aún, en donde las cosas transcurrían de una manera armoniosa, en donde los reyes eran respetados, es decir, un pasado muy anterior, bastante idealizado, en donde todo funcionaba mejor, luego el desorden, y luego el orden nuevamente, por supuesto, ¿no? Otra vez todo está bien, ¿por qué? Por la intención de quien lo redacta, o lo manda a redactar, que es Telepinu, ¿no? O Telepinush, como aparece en esta traducción. Entonces ustedes van a notar algunas frases que se reiteran, ¿no? Que son interesantes, porque nos hacen pensar en la importancia de las relaciones de parentesco, y su relación, como diría Balandier, con lo político, sería uno de los aspectos, ¿se acuerdan? Otro era el tema de lo mítico y de lo ritual, ¿no? Otro tema que podemos tener es la política como parte del orden cósmico, y esto se revela en la manera de escribir los mitos, cómo se cuenta la creación del mundo, o cómo se refleja la relación entre el orden y el caos, ¿no? En los textos y en las imágenes, ¿no? No es una mera descripción de los mitos, es una manera de pensar la relación entre los seres humanos, sus autoridades, el mundo en el que viven, ¿no? Y tiene un aspecto muy político, porque la realeza es parte del orden cósmico, ¿no? Así que Balandier siempre presente en el trasfondo de esto, ¿no? Pero acá en principio lo que se va a notar mucho es el parentesco, ¿no? Así habla el rey telepino, gran rey, antiguamente la Barnash, o la Barna, porque a veces es sin SH, ¿no? Fue el gran rey. Entonces sus hijos, sus hermanos, sus parientes políticos por medio del matrimonio, los miembros de su familia y sus soldados se unieron. Y el país era pequeño, pero en toda campaña que emprendió, por su fuerza dominó al país enemigo y devastó países e hizo a los países temblar y los puso como límites del mar. Cuando regresó de la campaña, uno de sus hijos se dirigió a cada uno de los países, están designadas distintas zonas dentro del Asia Menor, gobernaron los países y las grandes ciudades le fueron asignadas. Pero sigue reinando la Barna, ¿no? Es el nombre de un primer rey, ellos lo denominan como rey, pero fíjense si no se parece a los jefes de las jefaturas, rodeados de sus parientes, nombrados de una manera bastante jerárquica, porque se reitera en otros párrafos, siempre que se habla de que va a emprender una campaña, se nombra a qué parientes lo van a acompañar. Y hay un orden, siempre son sus hijos, sus hermanos, sus parientes políticos, entre paréntesis, por medio del matrimonio, los miembros de su familia, el resto de los parientes, y sus soldados. O sea, tienen alguna gente que los siguen. Se unieron. O sea, esa es la manera de empezar. La primera base de alguien que quiere ser jefe es tener el apoyo de su parentela. Después vendrá el apoyo del resto de la comunidad, pero primero hay que encontrar, esta es la estructura característica de la jefatura, el apoyo de los parientes. Entonces, fíjense cómo esto que podemos identificar como el antiguo reino eteo, parece tener que ver más con una jefatura que con un reino organizado. Sobre todo porque está describiendo la conquista territorial. Se están expandiendo y van haciendo pie y creando, digamos así, la base territorial del reino. Todavía no está, está en construcción. Los jefes son guerreros que primero reúnen a sus parientes, los de sangre, los que vienen por las alianzas políticas, los parientes políticos, el matrimonio, y después el resto de los soldados. Siempre es el mismo orden jerárquico. La barna acá aparece como un nombre propio, antiguamente la barna fue rey. Con el tiempo, esto se transforma en un título. A posteriori, los reyes eteos tienen el título de la barna, así como nosotros diríamos el faraón, en Ramsés III, bueno, es el la barna jatushil, la barna mursil, según los nombres de los distintos reyes eteos. Pasa a transformarse en un título. La otra cosa interesante que hay en este párrafo, y que se reitera en algún otro, es esto de, bueno, triunfador en toda campaña que emprendió, cuando dice, hizo a los países temblar, y los puso como límites del mar. Esta es una alusión a una forma de deportación. Ustedes van a tener por ahí en los prácticos un texto de Reveret que habla del tratamiento de la costa, y aparece el caso de Asia Menor. Poner a un grupo como límite del mar, o a un pueblo, es desplazarlo del lugar donde se están expandiendo estos jefes, a una zona donde no molesten. Es decir, acá ustedes tienen qué puede pasar con los vencidos, según qué infraestructura tienen los vencedores. En el caso de la estela de los buitres, los buitres se comen la gente que está apilada, los cadáveres apilados en el campo de batalla, entre los cuales deben estar los que murieron batallando, y los que fueron rematados ahí. En el caso del tercer milenio, hay estudios que hablan de esto, qué pasa con los cautivos. Y a veces los vencedores no tienen cómo controlarlos. Si han sido guerreros y están vencidos, y uno los tiene que trasladar como mano de obra, seguramente, para utilizar esos cautivos como mano de obra, hay que tener cómo controlarlos. Hay que tener una guardia, hay que tener una infraestructura en el lugar final de destino. Los varones son más difíciles de controlar porque han sido gente que está armada. Entonces, al carecer de la capacidad infraestructural de controlarlos, bueno, se los mata en el lugar. Acá, como no se los puede someter a lo que sería la tributación, que es una forma regular de extracción de un excedente material que sirve para construir esa infraestructura estatal, porque son bienes que después, bueno, los recaudadores van a reasignar o van a redistribuir según las necesidades que sean previstas en la planificación. Bueno, esto parece no estar todavía, parece ser más bien una etapa en la que se está construyendo la base territorial. Entonces, ¿qué hacemos con los díscolos vencidos? Bueno, no pasa como en la estela de los buitres, que los amontonan y hasta que los buitres se los vengan a comer, después de rematarlos, pero sí se los desplaza a una zona inhóspita en donde van a estar tan ocupados en buscar cómo subsistir, parece que eso son las costas de Asia Menor, en esta etapa, en el 1600 a.C., no son las costas de Asia Menor del siglo VI con Mileto y tales de Mileto, y todos los presocráticos, y los desarrollos científicos, y las ciudades que había, que eran parte del imperio persa, pero que estaban llenas de griegos, eso va a ser mucho después. Acá estamos a mil años de distancia, las costas son inhóspitas, pueden ser lugares estratégicos cuando se transformen en tales, mientras tanto no hay nadie, no son ni siquiera esos lugares estratégicos, por eso parece un buen lugar para dejar a la gente posiblemente rebelde, vencida, pero que a lo mejor se puede resistir y se puede volver a levantar, bueno, en un lugar alejado, se los desplaza hacia allí. Es una forma de deportación, es desplazamiento y abandono. Cuando veamos deportaciones del primer milenio, las que hacen los asirios, ahí se van a encontrar con todo muy estructurado. Nadie se mueve a ningún lugar si no tiene un destino fijado. ¿Para qué quiero deportar de tal sitio a tal sitio? Bueno, tienen algo que hacer en ese lugar, por algo se los desplaza, no es arbitrariamente para abandonarlos en algún lugar y que no molesten más. Hay un objetivo económico, es decir, ya veremos el primer milenio y los asilos, pero acá hay deportación en otro estilo. Tenemos un segundo párrafo similar con otro rey que se llama Hatushil, también sus hijos, sus hermanos, sus parientes políticos se unieron y nuevamente hacia otros lugares, se va desplazando, va expulsando hacia las costas a los díscolos, a los vencidos que probablemente se pueden volver a levantar. Y en el tercer párrafo hay algo, desde el punto de vista de cronología y de lo histórico, es interesante cuando menciona a Murcil, donde también hay una unidad de estos parientes, siempre nombrados en el mismo orden, esto es muy interesante en el edicto, es el mismo accionar, de ir venciendo, como dice la traducción, países, está siempre hablando de desplazarse por el Asia Menor, sobre todo el centro, que eso sería lo que es la base territorial del reino antiguo eteo. Pero se menciona una expedición que está documentada, es decir, la mención no está solamente en este texto del edicto de Telepinu, está en fuentes babilónicas y está corroborada por la arqueología, por un nivel de destrucción que hay en Babilonia, que corresponde a esta época. Dice, se dirigió a Alepo, que es en Siria, y después trajo cautivos y posesiones de Alepo a Jatuyas, fíjense, ahí ya apareció otra ciudad, es como tratando de establecer una capital nueva. Todo reino que se precie quiere tener su propia capital, aunque estuviera Canesh, con toda la infraestructura administrativa y los mercaderes asirios, a los cuales seguramente a varios los habrían tomado como escribas dentro de su propia corte, muy probablemente. Nadie desperdicia mano de obra calificada en los estados antiguos, pero acá parece que hay además otra ciudad, ¿no? Jatuyas, la capital. Después se dirigió a Babilonia en el camino, ¿no? Derrotó a los Urreos, norte de Mesopotamia, y llevó a los cautivos y posesiones de Babilonia a Jatuyas. Es lo que se llama un raíl, ¿no? Que técnicamente significa devastar, terminar incendiando en una incursión de a caballo, llevarse botín, llevarse cautivo, ¿no? Pasa por Babilonia. Eso parece que sucede en 1595 a.C. Si ustedes van a la guía de la periodización, se van a encontrar al final del primer periodo de civilización, con ese hecho termina para Mesopotamia. Esa es la consecuencia, digamos, de la llegada de todos los indoeuropeos a nuestro mapa, a la primera oleada, la del 2000. Como consecuencia, se empuja, digamos así, a los coseos desde los montes sagros, entran en Babilonia y van a formar ahí su propia dinastía. Pero previo a la entrada de los coseos, este raíz de Teo les hace las cosas más fáciles. Babilonia ya es una ciudad saqueada, devastada, vencida, y bueno, ahí aparecen estos coseos que se van a instalar. Entonces tenemos la documentación, tenemos textos, tenemos la destrucción en el nivel arqueológico de Babilonia, de ese más o menos lo que sería en 1595. Y creo también hay en Babilonia alguna tablilla astronómica que se refiere a sucesos de ese año, y dice que la determinada posición de ciertos astros en el cielo, no me acuerdo cuál era el fenómeno astronómico, supónganse que haya sido un eclipse, no recuerdo si lo era, pero está relacionado con un pueblo extraño que entró de a caballo, que saqueó, era esta expedición de Murcil. ¿Qué es esto? Es una expedición de saqueo, no dominan Babilonia, bastante tienen problemas allá en Asia Menor, que sería el núcleo de base. Entonces, de acá en adelante lo que uno se empieza a dar cuenta es que tienen dos procesos transcurriendo al mismo tiempo. Por un lado, crear esa base territorial, por eso se habla de las regiones que van agregando. Saquemos lo de la mención de Babilonia, porque Babilonia no se agrega, es una expedición, una devastación, un saqueo. Después van a entrar los coseos, esos sí se quedan en Babilonia, hay una dinastía cosea, 400 años de reino coseo babilónico, pero los Eteos se vuelven con Murcil a Jatuyas, al centro del Asia Menor y a su nueva capital y se llevan los cautivos y demás. Entonces está ese proceso de construcción de las bases territoriales del reino, pero en paralelo lo que vamos a ver es hacia adentro cómo tratan de organizarse. ¿Cuál es el orden que nos vamos a dar? Se dicen los Eteos. ¿Quién puede ser rey acá? Si estamos pasando, acá esto es lo que yo les decía de las transiciones. A veces tenemos alguna fuente que nos permite pensar la transición. Una cosa es ser un jefe guerrero que va a expedición victoriosa tras expedición victoriosa, con botín para repartir entre sus hombres, y otra cosa es cuando empieza a haber un territorio que se empieza a dominar, que ya tiene una población preexistente de la cual se podría extraer algún excedente para hacer algo, establecerse como reino, quizá parecerse a otros reinos orientales. No nos olvidemos que estamos hablando de un estado secundario. Entonces a veces los rasgos de la formación en algunas fuentes se pueden distinguir. Y acá vemos ese otro problema de cómo darse el lugar de rey, cómo dejar de ser un poco un jefe y ser un rey. Pareciera que hay que elegir algún orden dinástico, que eso va a pasar un poco más adelante en el texto, cuando Telepinu dé la parte que es estrictamente el decreto o edicto. Pero empieza a contar cuando todo empezó a salir mal. ¿Se acuerdan? Primero todo bien, después todo mal, problemas, conflictos, derramamiento de sangre, esta es la palabra que él elige, y después finalmente yo vengo a instalar nuevamente el orden, por eso doy este decreto, y después va a decir cuál es. Pero en esa descripción que hace de esa situación de desorden y de enfrentamientos y de conflictos, está hablando específicamente de facciones que se disputan el poder y que son parientes entre ellos. Disputan el lugar de lo que sería rey. Entonces hablan de alguien que era el escanceador, es el copero del rey, alguien que tiene esa función. Visualmente es alguien que sirve el vino al rey, pero que generalmente en la administración no es un título y punto, generalmente esconde detrás de eso algún tipo de función administrativa que se ejerce. Es alguien que suele gozar de la confianza del que manda, entonces acá hay un jantilis que era escanceador, y se unió en matrimonio con Harab Shilis, la hermana de Murcil, de este que nombramos más arriba, que entró en Babilonia. Es decir, acá hay alguien que tiene alguna función en la corte y que está cerca del rey, y está casado con la hermana del rey. Y después aparece otro que conspira con él para quitarle el trono a este Murcil, con cuya hermana está casado. Ahí tenemos un elemento. Después hay varias menciones, finalmente lo matan, esto es lo que empieza a pasar. Una serie de conspiraciones, de alianzas entre parientes, hombres que están casados con hermanas o hijas de rey, uno de esos casos es el propio Telepino, y ocupar el trono. Entonces Telepino primero empieza a hablar de sí mismo en tercera persona, Cusillas fue rey, Telepino tenía como esposa a Istaparilla, la hermana mayor, la hermana mayor del rey Cusillas. Y bueno, es Telepino el que está redactando, así que esta es su versión de los hechos. Él nos cuenta que ese rey Cusillas, con cuya hermana está casado, los habría asesinado, o sea, supone que ese rey lo quería matar a él, por lo tanto él se le adelanta. Su plan fue conocido y Telepino lo desterró. No, no lo asesinó, lo desterró. Y ahí se ve, donde Telepino también aleja a los hermanos de ese rey que ha desterrado, es decir, se está haciendo su lugar en el trono, y se presenta como alguien que perdona, que no hace daño, que eran ellos los que le querían hacer daño a él, pero él, bueno, yo no les hago daño, es lo que él dice de sí mismo. Y cuando, su manera de decir, cuando yo Telepino me hubo sentado en el trono de mi padre, el trono era de Cusillas, de su cuñado. Fíjense cómo buscamos legitimarnos a través del parentesco. Como diría Balandier, el parentesco, o las relaciones de parentesco, son uno de los lenguajes en los que se expresa lo político. Entonces, bueno, tiene eso para legitimarse, según él, por lo que venimos leyendo, justamente su padre no era rey, realicé una campaña, contra Cayuguas, destruí Cayuguas, o sea que también se muestra como los anteriores, porque, bueno, portarse como un buen guerrero que sigue incorporando territorios, o que enfrenta a los que se quieren levantar, sostiene el territorio, le incorpora, entonces, bueno, es parte de su conducta real. Hasta que, si ustedes van a la carilla siguiente, se encuentran con un párrafo en donde él reflexiona sobre estos enfrentamientos y estas muertes, y dice, el derramamiento de sangre de la familia real se ha vuelto cosa corriente. Luego habla de que la reina con la que él estaba casado, la hermana de ese rey al que había desterrado, muere, esa reina muere, es decir, bueno, ya no tiene la esposa como para un nuevo heredero, y el que tenía a Munash, el hijo del rey, murió. No sabemos por qué, es decir, se ha quedado también sin heredero. Y de ahora en más, dice el telepino, bueno, vamos a tomar alguna decisión. Yo, telepino, he reunido una asamblea en Jatullas. Será, bueno, leamos entre paréntesis, antes de que me vengan a asesinar a mí, llamo a una asamblea. Fíjense lo de la asamblea, recuerden las jefaturas. Cuando hay decisiones importantes que tomar, no alcanza con la palabra del jefe. Generalmente hay un consejo, se consulta, se llama consejo, se llama asamblea. En las fuentes etéas del reino antiguo, esa asamblea tiene un nombre que es el pancus, con K, ¿no? La asamblea o pancus asesora, digamos, al rey, o puede incidir en la toma de alguna decisión. ¿Quiénes siempre son parte de las asambleas? Los importantes serían otros jefes de familia, de las familias, de rango. De estas que tienen opinión en cuanto a la sucesión real. Pueden llegar a pensar en quién puede ser sucesor, pueden incidir, pueden tener algún candidato al cual favorecer. Es decir, lo que podemos tener, que es lo que él viene relatando, es una lucha entre facciones. Él quiere evitar esto, en sus palabras, ¿no? El derramamiento de sangre, entonces convoca una asamblea. Y delante de la asamblea, pareciera que es el momento en el que él da este edicto o decreto. ¿Qué son los tres renglones siguientes? Avisa de ahora en más que no se permitan jatullas cometer daño contra el hijo de la familia real, o clavarle una daga, que era todo lo que se hacía antes. Y entonces, ¿cuál es mi decreto o mi edicto? Delante de toda la asamblea, para que me dé el apoyo. Que un príncipe, hijo de la primera esposa, sea rey. Es decir, en primer orden, este es el primogénito, puede sentarse en el trono. Si no hay príncipe de primer rango, que el que es hijo de segundo rango, una mujer secundaria, una concubina, se convierta en rey. Es decir, puede ocurrir que un rey tenga con su gran esposa real varias hijas mujeres y no hay heredero varón, pero a lo mejor lo tiene con una esposa secundaria o una concubina, eso se llama un hijo de segundo rango, puede ser rey. Hay un orden, esto es lo que él hace, un ordenamiento. El tercer lugar, o la tercera posibilidad de ser rey para los eteos es, si no hay príncipe, de estos, ni de primero, ni de segundo rango, que se tome marido para la hija de primer rango y que se convierta en rey. ¿Qué es el caso de Telepinu y de algún otro en todo el relato anterior? Alguien casado con una hermana de rey o con una hija de rey. Es decir, a través de esa mujer de sangre real, otro, un otro, el marido de ella, puede acceder, está en el orden de sucesión al trono. Ninguno de estos casos era desconocido para los eteos. Lo que hace Telepinu es ordenarlos. Siempre primero el primogénito o el hijo de una mujer de segundo rango. Y si no hay ninguno de esos dos casos, bueno, en tercer lugar puede ser rey el que está casado con una hija de primer rango, dice, una princesa real. Entonces, justamente lo que después sigue insistiendo es basta de violencia. Y lo dice de distintas maneras, en varios párrafos. En el futuro, cuando alguien llegue a ser rey y que se una a su familia y se dedique a la conquista de territorio, que ninguno diga, concedo amnistía completa cuando en realidad no perdonas nada y ordenas su arresto, no matarás a ningún miembro de la familia real, ello conduce al desastre. Hay mucha insistencia en esto. Es miembros de la familia real. Y ahí es donde uno ve. Eso que diría Marx en las formaciones económicas precapitalistas cuando habla un poco de estos aspectos políticos. Dice, las tormentas que se dan en la parte superior. En la inferior, digamos, las comunidades de base seguirían produciendo y manteniendo el ritmo del ciclo agrícola, de los ciclos de la naturaleza para sus actividades. La tormenta es arriba, es esto. Son los conflictos dinásticos, los conflictos de facciones. Entonces ahí aparece esa necesidad de ordenarlo. Pero no se olviden que el ordenamiento es eso, un ordenamiento de algo ya dado. Hay normas entre los eteos. O sea, no era nada novedoso. No es porque Telepino está casado con una hermana de un rey que él quiere, o con una hija real, que él quiere ocupar el trono, entonces está justificando su propio caso. En parte sí, pero no era el único. Se había producido antes. Es decir, esta era una estrategia que ya era conocida. Dentro de las normas de las relaciones de parentes con los eteos ocurría esto. Es decir, la más lógica y la más común suele ser que si hay un primogénito, hijo de rey, parece que le cabe, digamos, ocupar el trono. Pero las otras formas también eran conocidas y se daban entre los eteos. Ahora vamos a ver en otra fuente que les voy a comentar cómo muchas de las conspiradoras, según los textos mandados a redactar por los reyes, a veces eran las propias madres reales, que aparecen aludidas con madres o hermanas del rey. Por ahí toman parte por alguna otra facción, se ponen en contra del que está reinando o de alguno de los candidatos, y aparecen aludidas como, comillas, la serpiente. Esa serpiente porque conspira. Aparece una cosa interesante, una o dos cosas interesantes en el resto de la fuente. El edicto son esos tres renglones con este ordenamiento que toma en cuenta ciertas normas del parentesco y ciertas costumbres, ciertas normas para la sucesión al trono que ya estaban. Lo único que va a pasar acá es que se ordenan jerárquicamente. Siempre primero el primogénito, luego posiblemente el hijo de una mujer de segundo rango, y si no, el que está casado con una hija del rey, una princesa de sangre real. Eso sería el edicto estrictamente dicho, lo que él decreta. Pero el texto es largo y aparecen estas otras situaciones que vamos a describir ahora, o como las que describimos al principio cuando hablamos de cómo debe haber sido esa entrada de los eteos en Anatolia y estas expediciones de estos reyes, que primero tienen que unirse con su base de parentesco y después sumar soldados y demás. Hay otro tipo de elemento que tiene que ver con una manera de pensar la justicia, digamos así. Esto no es un código, no es como la estructura del código de Hammurabi o el código de Shnuna o el código del Deuteronomio o tantos otros del oriente, pero hay una idea de lo que sería un principio de cómo funcionaría la justicia en la mirada de Thea, o Itita. Todo rey que cometiera daño, siempre estamos hablando dentro de la parte superior y las tormentas, como diría Marx, todo rey que cometiera daño contra sus hermanos y hermanas arriesga su cabeza que se reúna a la asamblea. Estamos hablando del reino antiguo, hay asamblea. Cuando pasemos al imperio eteo, entre 1400 y 1200, la etapa en la que llegan a enfrentarse con los egipcios, le disputan el corredor de Siria-Palestina, se quedan con Siria, cuando forman el imperio, ahí ya no sabemos qué pasa, porque antes de eso hay como 100 años, entre paréntesis, la laguna documental entre 1500 y 1400, no está muy claro qué sucede, pero cuando llegamos al imperio eteo, no hay pancus, no hay asamblea. Tienen rey, sigue siendo importante la madre del rey, la esposa real, bueno, sí, puede ser que haya alguna facción por ahí medio díscola, pero los reyes tienen todo bajo control, es el imperio eteo. Lo que no se ve es el pancus. Ahí en esos 100 años del medio, con poca documentación, se perdió esta costumbre de llamar a la asamblea. ¿Pasamos de la jefatura al Estado? ¿En ese lapso de esos 100 años? Pregunta, es decir, claro, nos falta la documentación, pero bueno, reconstruimos a partir de lo que tenemos, y parece que es diferente este reino, sobre todo de esos primeros momentos del 1600, con Telepino estamos en 1525, parece ser distinto de esa estructura del imperio eteo, de 1400 a 1200. El que cometiera daño contra sus hermanos y hermanas, arriesga su cabeza, ese rey, que se reúna a la asamblea, si en ese momento lleva a cabo el plan, es decir, si logra cometer el asesinato, que compense con su cabeza, no se les permitirá matarlo secretamente, no se les permitirá, voy salteando, no se les permitirá tramar daño contra su familia, su esposa y sus hijos. Acá pensemos, acordémonos del rapto de Dina, y de cómo los hermanos vengan, la afrenta, que no solo es a Dina, es a toda la familia, este tema que hablamos del honor familiar, muy masculino, y se arremete, la costumbre de la comunidad, todos contra todos, es decir, no solamente el responsable, que por ahí puede estar identificado, y lógicamente va a pagar con su cabeza, sino todos sus bienes, sus mujeres, sus hijos, es decir, esto de lo colectivo, la responsabilidad colectiva, la mentalidad de la comunidad. Fíjense que acá en este párrafo, está apareciendo otra cosa, el responsable, tiene pena de muerte, compensa con su cabeza, pero su familia no se toca, reitera, sea quien fuere el que ordenare, que un príncipe sea destruido, no se aplicará a sus casas, sus campos, sus viñedos, sus graneros, sus esclavos, su ganado, y sus ovejas. Dicen esos dos reglores, o sea, fíjense lo que debe haber sido la venganza, antes de esto, empieza a haber otra idea de la justicia, lo que uno ve en los estados antiguos, por lo menos en estos orientales, es lo que podemos ver a través del código de Hammurabi, es decir, las viejas costumbres pueden estar codificadas, pero cuando hay delito, se identifica al individuo responsable de ese delito, y el castigo va contra él, y el código, el que fuere, dictamina cuál es ese castigo, puede ser la pena de muerte, puede ser el destierro, puede ser una compensación económica, lo que fuere, pero es sobre un responsable individual, entonces ahí uno podría tener una diferencia, entre las comunidades más caracterizadas, por una responsabilidad colectiva, frente a las transgresiones, a los delitos, y unas sociedades estatales, con los estados más interesados, en la responsabilidad individual, seamos prácticos y pensemos, si los estados permiten que las comunidades, vengan sus afrentas de forma colectiva, según las normas ancestrales, quién va a tributar, quién va a quedar para ser reclutado, para la prestación obligatoria, y ponerse a hacer diques, canales, pirámides, y demás, entonces el estado tiene un interés, en la responsabilidad individual, del que cometa crimen o delito, sigue diciendo, cuando un príncipe se equivocare, que compense con su cabeza, pero no tramaréis daño, contra su casa y su hijo, siempre la responsabilidad del individuo, que cometió la falta, saliendo de los príncipes, porque todo el texto hasta acá, tiene que ver con problemas entre facciones, es dentro de la familia real, un príncipe, no dice un hombre común que mata a otro, la referencia siempre tiene que ver, con gente que forma parte de esta elite, salvo el párrafo, el penúltimo párrafo, donde dice, un caso de asesinato, es el siguiente, y ahí no está hablando, de un príncipe, sino un ejemplo general, pero ahí también hay una característica, muy específica de los eteos, el que cometiera homicidio, lo que el heredero mismo, del hombre asesinado, diga, si él dijere, dejadlo morir, él morirá, pero si dijere, que haga restitución, él hará restitución, en aquel momento, sin embargo, no se harán suplicas al rey, esto es muy interesante, y es único, no son expresiones, que uno vea, en otros ejemplos, de la legislación antigua, no está ni en el código de Hammurabi, ni en ningún otro, de los códigos que conocemos, del antiguo Irak, que es muy rico, en legislación, en codificación, esto de la ley escrita, que yo les decía, se individualiza, y se asigna la pena correspondiente, pero es sobre un individuo, y la pena está escrita, en el articulado, el Estado ha dictaminado, cómo se castiga, y hay una forma, lo curioso de los eteos, que parece conservarse, a lo largo del tiempo, inclusive en la época del imperio eteo, es esto de, preguntarle a los familiares, del fallecido, en un delito, en un asesinato, los familiares del asesinato, tienen la potestad, de elegir, cómo se puede castigar, al culpable, una vez atrapado el culpable, bueno, no se aplica el código, en Hammurabi dice, el que cometió un crimen, en algunos casos, paga con la muerte, es pena de muerte, podría decirlo, este, este rey eteo, que parece que está refiriendo, ciertas costumbres, que son como muy específicas, acá podría haber como un rasgo identitario, en cuanto a una manera de pensar el derecho, son los parientes del asesinado, los que eligen el castigo, que tiene dos opciones, o la pena de muerte, dejadlo morir, dice, o que haga restitución, como dice acá entre comillas, restitución, o compensación, eso que significa, bueno, no paga con su vida, pero va a tener que entregar, algo, imagínense lo que hay que entregar, para compensar la vida, de alguien, que ha sido asesinado, probablemente perderá su tierra, todos sus bienes, pero la opción está, en los parientes del asesinado, esto es una cosa muy novedosa, que no vemos en otras sociedades, y además fíjense, la aclaración, en aquel momento, no se harán súplicas al rey, es decir, acá la decisión está, en los familiares del asesinado, ni siquiera el rey, que es la máxima autoridad del reino, se puede meter en esto, lo que la familia diga, es lo que se hace, si quiere pena de muerte, o si quiere, alguna forma de compensación, y después aparece otra cosa, muy interesante, que podríamos analizar, en este texto de Telepino, en Jatuyas, la capital, que es donde reside, la familia real, desde donde reina, el que sea rey, exorcizar todo aquello, que tenga que ver con la brujería, hay que creer en esto, para escribirlo, este mundo de las creencias, quien quiera que la familia real, o de la familia real, que conozca de brujería, de la familia real, no está hablando de la yullera del pueblo, del uso de la magia, o de las hierbas, para un encantamiento, para una hechicería, a nivel de una comunidad, bueno, hago algo, para que, mis animales se reproduzcan, o para que se cure mi hijo, pregunto a la anciana sabia, no se trata de eso, de eso, no hay mención, el problema es, los de la familia real, que sepan de brujería, tú, la familia real, el que se entere, lo atraparás, y lo enviarás, a las puertas del rey, a la residencia real, es decir, tenés que, destapar esa situación, encontrar a esa persona, si te enteraste, y entregarla, hay que entregarla al rey, pero el que no lo enviare, el embrujo vendrá, o sea, es como un boomerang, y le causará aversión, a ese mismo hombre, y a su casa, es decir, si no denunciás, la hechicería, que está llevando a cabo, algún miembro de la familia real, te va a venir a vos en contra, es decir, acá está ese mundo de las creencias, realmente lo sobrenatural, volvamos a Balandier, el uso de la brujería, la magia, también es un aspecto de lo político, no es cualquiera el que está usando la brujería o la magia, es alguien de la familia real, que hace hechizos, seguramente para tratar de sacar del medio, a algún candidato que no le gusta, esto es una parte de esa lucha facciosa, cuando ustedes lean Parentesco y Poder, de Balandier, que tiene mucha descripción de pueblos africanos, bueno, no era un especialista en Oriente, tómenlo conceptual, y recuerden esto, el tema del parentesco, el tema de la magia, son lenguajes de lo político, la magia a veces es, o el uso que se haga de ella, es la manera de, canalizar conflictos, en este caso, pueden ser conflictos de facciones, en una disputa por el trono, y muchas veces el temor está puesto, en la reina madre, que tiene un nombre, el cargo, es la Tauanana, parece que era el nombre de una muy antigua reina, quizá la esposa de este Labarna, de este antiguo primer rey, bueno, después se transforma en un título, siempre la madre real, es la Tauanana X, su nombre propio, y la Tauanana es temida, tiene funciones sacerdotales, es la que otorga legitimidad, hay que ser hijo de una gran mujer real, y de otro rey, es decir, el que es rey en Hati, sobre todo uno lo ve esto, en el imperio Eteo, entre 1400 y 1200, posterior a esto, lo es porque tiene sangre real, por los dos lados, es decir, tiene una ascendencia, o una afiliación, matrilineal, a través de una Tauanana, y patrilineal, porque ha tenido un padre rey también, entonces, de los dos lados, los dos linajes, el materno y el paterno, hacen a un rey Eteo legítimo, entonces, estas mujeres, estas grandes madres reales, han sido siempre muy importantes, después, sabemos que existen otros documentos, que mencionan a Tauananas conspiradoras, y se habla de ellas como la gran serpiente, y realmente deben haber sido personas muy poderosas, porque además, esto que yo decía de las funciones sacerdotales, tienen algunas que son muy específicas, la Tauanana suele ser sacerdotisa, de la diosa del sol, con un templo, en una ciudad que se llamaba Arina, que era una sede, digamos, de culto solar, la diosa sol, es femenina, para los Eteos, a diferencia del sol, en otras partes del oriente, que es una divinidad masculina, para los Eteos, el sol es femenino, bueno, y la Tauanana, la madre del rey, está asociada, con ese culto solar, hay cosas que desempeña ella específicamente, o sea, que realmente la deben creer capaz, de usar ciertas artes, esto que llaman acá la brujería, o la hechicería, para lograr sus fines, realmente era gente que en muchos casos, podía inclinar la balanza, en favor de uno u otro hijo, o sobrino, si las mujeres son muy importantes, en el ámbito, de la corte de Etea, estas mujeres reales, entonces fíjense acá, cómo se insiste, en el caso de la hechicería, dentro de lo que sería, la familia real, es porque realmente, lo que expresa es, una forma del conflicto, usar la magia, para lograr otros fines, todo vale, para llegar al trono, pero recordemos esto, de la expresión de lo político, a través de un lenguaje, que es este, puede ser, uno de los lenguajes posibles, puede ser, las alianzas, o las relaciones de parentesco, pero hay otro lenguaje, que puede ser la magia, ahora seguimos, con otra, con otras fuentes, que tienen que ver con esto.